Salir adelante con mis compañeros para regresar con bien a casa. Lloramos, reímos, somos seres humanos. O sea, realmente, esto es mi trabajo, es mi pasión. Están comprometidos con la ciudadanía. Ser policía no es nada fácil. Siempre existe el miedo, misma, que se convierte en adrenalina. Los recuerdos y las bendiciones de la familia siempre están presentes. Creo que el que no tiene miedo es porque está loco, ¿no? Con todo respeto. Pero alguien tiene que hacer el trabajo. Para esto nos preparamos, para esto tenemos que tener orgullosos a nuestras familias. Y sabemos que en algún dado caso, tarde o temprano nos va a llegar, pero que sea dignamente. Pertenecen a los dos nuevos grupos especiales que resguardan la Ciudad de México. Nos seguimos preparando todos los días, con capacitación a nivel nacional, internacional. Muchas personas se están capacitando, hay gente muy preparada en la policía. Su equipo táctico es muy parecido al SWAT, lo que los convierte en verdaderos héroes con nombre y apellido. Son el Comando de Operaciones Especiales, cuyo objetivo es enfrentar a grupos del narco, patrullar las colonias más peligrosas y coordinarse con grupos de inteligencia, como la Guardia Nacional. Nos acaban de dotar lo que es todo el uniforme nuevo, se puede decir, y también está compuesto por el nuevo armamento. En un dado caso, que puede ser la pistola Rock, el fusil de asalto, que es un fusil galito, un microtabor. De igual manera nos están dotando de rodilleras, coderas, todo lo que necesita un grupo especial. Es un casco balístico, donde puede traer sus accesorios, dependiendo del tipo de casco. Esto es un arnés con una mira nocturna, para algún caso muy importante, extremo en la noche. Le puedes adaptar una lámpara, y de este lado también le puedes conectar, ya sea un láser o otra lámpara. Es dependiente, esto es accesorio de lo que nos han dotado a nosotros hasta el momento. Puede aguantar 9 milímetros. El camión Unimog es tecnología alemana. Pesa más de 8 toneladas por su blindaje, y es capaz de soportar ataques de armas de grueso calibre. Además, es utilizado para trasladar a detenidos peligrosos como alias el H, líder narcomenudista de la zona sur de la capital. El Comando de Operaciones Especiales aseguran que son más los policías buenos que los malos. Yo a la ciudadanía le digo que confíe en nosotros, que cuesta trabajo, pero que somos más los buenos que nos estamos preparando. Y que con su apoyo de ellos, podemos salir y que México sea un país diferente. Desde Ciudad de México, Omar Patiño, Tu Casa TV, en directo.